Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y voy a estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Contigo una noche loca, con tremenda nota. Oh, 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 oh. Bailando amor, bailando amor, es que se me va el dolor